Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza. En 1991 el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera intentó llevar adelante una serie de transformaciones en el Estado las que estaban plasmadas en una ley que él mismo consideró como la más importante de aquel periodo. Seguro el Bango. La ley 16.211 de Empresas Públicas, según el propio Lacalle dividía al Uruguay en dos posiciones la de el país del más o menos el país de la que te criaste el país de, bueno, todo se va a arreglar frente al país que está dispuesto a asumir las grandes transformaciones las realmente revolucionarias las que se tienen que hacer para no quedarse en un mundo que cambia todos los días. Este verano cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura y cristalina. Viví la experiencia Prolimpio en cada chapuzón. Llévate todos los productos para tu piscina en nuestros locales. Prolimpio, especialistas en limpieza. Hace 30 años, el padre del actual presidente intentó llevar adelante su visión de país y la ley que él mismo definió como la más trascendente tuvo que atravesar dos grandes obstáculos. El primero lo superó pese a que le llevó ocho meses y fue la sanción parlamentaria la que luego de una rápida aprobación en diputados se trancó en el Senado. La segunda le quitó cinco artículos ya que el referéndum impulsado por el PIT-CNT y el Frente Amplio quebró la interna de coalición de gobierno cuando Julio María Sanguinetti cambió su postura ante los informes de las consultoras de opinión y terminó votando contra el gobierno. Para que nuestros niños también disfruten la calidad BITAM lanzamos la línea Tutakets de jabones artesanales con divertidas formas y la suavidad y sutileza que le dan los componentes naturales con los que están elaborados. Nueva línea Tutakets de jabones BITAM Conocelos y pedilos en arroba BITAMBienestar en Facebook e Instagram. En la misma línea que su padre Luis Lacalle Pou planteó para su gobierno una ley que contenga las medidas fundamentales para llevar adelante todos los cambios prometidos en la campaña. Alejandro Cano Utilizando el recurso constitucional de la urgente consideración Lacalle Pou se aseguró que aquel problema que tuvo su padre de la demora a nivel parlamentario no se diera y esta ley conocida como LUC entró en vigencia el 9 de julio de 2020. Si un café nos une un cafetín nos abraza. Cafetín Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín Inclusivo Orgánico Social Conocelo Abrazalo Y pedilo en cafetín punto org Cafetín Un producto Tinkers El segundo problema el del referéndum es el que nos convoca en esta serie de podcast y si bien hay una serie de similitudes a lo que sucediera 30 años atrás como ya vimos en capítulos anteriores esta ley tiene particularidades sin precedentes. La urgente consideración en un parlamento donde la coalición de gobierno tenía los votos para su aprobación favoreció la amplitud y variabilidad de los temas a los que refiere la ley pudiéndose decir que toca los puntos más importantes de la gestión. Hace 30 años la defensa de las empresas públicas fue la bandera utilizada para oponerse a la ley pero hoy no hay una sola bandera o si la hay debería ser estar en contra de la filosofía del gobierno contra los cambios que mayoritariamente la ciudadanía votó lo que debilita el argumento un argumento que hace 30 años era muy fuerte porque representaba la defensa de buena parte de nuestra identidad Seguridad Educación Economía y Empresas Agro Seguridad Social Salud Vivienda son algunos de los temas sobre los que se realizan cambios trascendentales cambios que cambian realmente las reglas del juego Y esos cambios que el gobierno considera fundamentales para alcanzar sus objetivos y mejorar la calidad de vida de todos son signados por la oposición como la base precisamente del deterioro social El problema mayor al que nos vamos a enfrentar analizando uno a uno los artículos es que es muy difícil estar de acuerdo o en desacuerdo con todos y que hay grandes temas cuestionados donde la posición puede ser más simple establecer a priori pero también hay otros artículos que en principio parecen menos trascendentes pero que se mantienen o derogan de acuerdo a nuestra decisión global La segunda sección que refiere a la inteligencia estratégica del Estado es un claro ejemplo de ello Acá hay tres artículos que se pretenden derogar Este verano cuida tu salud y la de tus niños Mantén el agua de tu piscina limpia pura y cristalina Viví la experiencia Prolimpio en cada chapuzón Llévate todos los productos para tu piscina en nuestros locales Prolimpio Especialistas en limpieza El artículo 118 de la LUC define la inteligencia estratégica del Estado poniéndola bajo la dirección técnica de una secretaría modificando el carácter del sistema para llevarlo a un modelo centralizado que seguramente lo dotará de mayor ejecutividad pero que quienes se ubican en contra reclaman que los perfiles de la inteligencia estratégica están definidos y sujetos a la reglamentación anterior La oposición entiende que se trata de un modelo sin control parlamentario especial Estar bien es sentirse bien sentirse bien naturalmente jabones cremas y macerados para cada necesidad Baitam Bienestar Natural Seguinos en arroba Baitam Bienestar El artículo 125 amplía el concepto de información reservada pasando la información restringida a secreta incluyendo actos documentos registros actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado cuya difusión puede provocar daño a diferentes niveles Dicha clasificación será realizada por el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y solo se podrá acceder a la misma mediante resolución fundada del presidente de la República actuando en Consejo de Ministros Si un café nos une un cafetín nos abraza Cafetín granos de especialidad tostados en el centro Tinkers donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades Cafetín inclusivo orgánico social Conocelo abrazalo y pedilo en cafetín punto org Cafetín un producto Tinkers El artículo 126 incorpora el cambio de extensión de la información reservada y restringida estableciendo que el acceso a dicha información sea exclusivamente por orden judicial y siempre que la solicite la defensa de un indagado imputado o acusado Quedando exceptuado de este régimen la información secreta que se regirá conforme lo establecido En nuestro próximo programa comenzaremos a conocer uno a uno los 34 artículos de la sección educación que deberemos decir sí si los queremos derogar o no si los queremos mantener Presentó Prolimpio Especialistas en limpieza La sección de la sección de la sección